Todos conmovidos en esta ciudad de Comodoro Rivadavia en la noche del 18 de mayo del año 2011, antes de la hora 24, comenzaban a llegar algunas versiones, algunos trascendidos sobre la caída de un avión. Un vuelo de la empresa Sol Líneas Aéreas, que venía desde Neuquén hacia la ciudad de Comodoro Rivadavia, aeropuerto general Enrique Moscón y su destino final. Cayó en el límite de las provincias de Río Negro y Chubut, en las inmediaciones de la localidad de Los Menucos. 22 personas a bordo, todas perdieron su vida. Un accidente tremendo con este saldo de muchos vecinos de esta ciudad de Comodoro Rivadavia. Hoy un oficio religioso recordó y también puso a los familiares en consideración de lo que hasta este momento se conoce, concretamente un accidente que muchos reclaman que se conozca absolutamente la verdad de lo ocurrido, no sólo por el factor climático, sino por lo que algunos suponen hubo errores humanos. Escuchamos lo que pasaba, la expresión de los familiares. La memoria de nuestros seres queridos. Muy especialmente hoy, del vuelo 52-28, Sara, Noemí, Tula, toda su familia que ha venido a acompañar, también familiares del profesor Musaquio, Marcelo, Juan Carlos, Guillermo, Andrés, Diego, Jorge, Alberto, Antonio, Eduardo, Sara, Luis, Gustavo, Rubén, Hugo, Karina, Soledad, Emanuel, Fernando, Juan Manuel, Darío, Santiago, Juan, Adrián, Jessica. Pedimos también, nos unimos en la misma Eucaristía a los que han ido al lugar del accidente, que celebraron la Eucaristía al mediodía, porque cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos la victoria sobre la muerte. El Señor nos llama a todos a vivir como resucitados y un día a volvernos a abrazar en el cielo. Le ofrecemos el dolor del corazón, nuestra tristeza por su partida, por su accidente. Y le pedimos a Jesús resucitado, que un día podamos celebrar juntos la alegría de volvernos a abrazar en el cielo. Con esta esperanza comenzamos la Eucaristía, rezando por todas sus familias y pidiendo perdón de nuestras faltas. Recordaremos un año más el fallecimiento de Sara, que era nuestra hermana. Sara viajaba de Mendoza a Comodoro y justamente hoy es la primera vez que me toca a mí, por ejemplo, estar acá. Pero por lo general todos los años siempre viajamos. En este momento ya se realizó la misa al mediodía, a las 12 del mediodía fue la misa. Y están allá sus hijos, Silvana, Ezequiel y mi hermana mayor, Ofelia, viajaron hoy para allá. Y como todos los años nos acompañan un gran grupo de personas allá en Los Menucos. Una de ellas es la intendenta Mabel, que es una señora muy comprometida desde el primer momento. Todos los que fueron, varios familiares se juntan desde Neuquén para acá. Gente que viaja de Mendoza. Este año no sé si realmente habrán ido muchas familias. Como va pasando el tiempo por ahí. Y aparte justo el día, viernes un día laborable y todas esas cosas. La gente que viaja de Mendoza, la que viene de Córdoba. Los chicos, por ejemplo, mis sobrinos piden permiso todos los años para viajar, para llegar a este momento. Y acá en Comodoro están en contacto con otros familiares que también tienen... Nosotros personalmente perdimos contacto, por lo menos yo. Pero yo sé que mis sobrinos, ellos por ahí se escriben con la familia López o con los musaquios también, muy de vez en cuando. Por ahí fue muy de duro. Bueno, yo sé que mucha gente que ya no está acá. Por ejemplo, nosotros conocíamos al chico este del Banco del Crédito. Y bueno, fue todo tan rápido que... Pero bueno. Y ha pasado ya 7 años y sigue siendo algo que ha quedado en la memoria incluso de muchos comodrenses. Sí. Sí, porque Sara era una persona muy querida. Ella era de acá, del barrio, de kilómetro 5. Y por razones. Ella se casó y se fue a vivir a Perospero Palazzo, en el barrio. Y bueno, ahí vivía con su marido y con sus hijos. Pero bueno, la recordamos con lo mejor, ¿no? Debo destacar que en el grupo este de personas iban pocas mujeres. Eran tres. Y las tres... Lo que las unía es que a las tres les gustaban las mariposas. Y bueno, no te puedo decir más nada. Y bueno, no te puedo decir más nada.